Compañeros, sean todos bienvenidos a la revisión del Vlog Max Tengo que hacerte una confesión de una vez Estos audífonos me han gustado demasiado Por lo que desafortunadamente O afortunadamente podría decir Pues para mí No va a ser una revisión objetiva Si ya de por sí el audio es difícil de medir Ahora imagínate cuando algo te gusta De plano me considero enamorado de estos audífonos Por favor, por lo que más quieras No vayas a salir corriendo Si es que me consideras a mí tu buen amigo El audiófilo Una clase de influencer Por favor, no corras a comprarlo Porque a mí me encantó mucho Pero lo que me encanta a mí No sabemos si te vaya a gustar a ti Recuerda siempre eso Esto es un gasto Y pues es difícil comprar algo Y que al final no te guste Pero bueno, ¿por qué me gustaron estos audífonos? Porque estos audífonos Mantienen la esencia de escucha Del Blond 03 Pero con un mejor fit Y con una comodidad Realmente que se agradece Eso sí, los audífonos vienen con unos ear tips Los cuales no les son muy favorables Estos que estoy utilizando Estos que estoy utilizando son de otra marca Son de otro modelo de audífono Que ya tengo ahí Pero una vez que logré encontrar la combinación Entre el fit, el ear tip y mi canal auditivo ¡Wow! Mientras observamos el proceso del unboxing Voy a empezarte a platicar ya de una vez De qué fue lo que encontré en esos audífonos Y por qué me gustaron tanto La verdad es que tiene unas transiciones Entre medios y graves Entre medios y agudos Que realmente me pareció impactante Amo, amo, es lo que más amo de esos audífonos Cómo logras de la manera más suave, dulce, natural Como si estuvieras cortando con cuchillo en mantequilla Cómo viaja una frecuencia a otra Realmente es delicioso Y es el corazón Es el corazón y la magia de estos audífonos De por qué me tienen completamente enamorado Y bueno, de este unboxing A destacar que los cables que trae incluido Son de buen nivel Están bien No es lo que nos tenían mal acostumbrados En donde los cables La verdad no eran muy buenos En el Blond 03 o en el Blond 05 Pero aquí eso ha quedado en el pasado Ese es un cable cumplidor Y aquí un look general de cómo se ven estos Blond Max Ahí tiene su orificio Por donde sale el aire para que no te genere Fatiga con ese efecto llamado Bass Reflex Continuamos Y algo que me tiene sumamente maravillado de los Max Es que no importa qué clase de música le pongas Yo estuve escuchando de todo tipo De todo género En donde exigíamos tanto agudos Tanto medios Tanto graves Tanto soundstage, imagen Y lo que me sorprende Es que te sabe trabajar muy bien Todo, todo, todo ello Bueno, ya de entrada Yo puedo considerar estos audífonos Como con mejor soundstage Dentro de esta gama de precios Pero además Si tú le pides agudos Por ejemplo, música clásica Te da buenos agudos Si tú le pides medios Barry White La voz de Barry White aquí Carnal Es glorioso Si tú le pides graves Guau Te sabe rebotar muy bien la oreja Realmente En los tres escenarios Es camaleónico En los tres escenarios ¿Qué pasa con este audífono? Es Es todo un pillo, carnal Es que No sé, no sé, no sé, no sé No sé Estoy sesgado ya Por tanta revisión No sé, pero Ah, te amo Te amo, carnal No manches Ah, ja, ja, ja Pero espera No lances Las campanas Al vuelo Ojo También hay que Hacer otra aclaración Estos audífonos No son buenos Para la audiofilia Pero Señor audiófilo ¿Cómo es eso? ¿Se está contradiciendo acaso? Tranquilos Estos audífonos Son de lo mejor Que he escuchado En su rango de precio Pero son audífonos Musicales No son audífonos Para analizar la música No son audífonos Ciertamente Audiófilos Lo que muchos audiófilos Buscan Es Rasgarle El máximo detalle A las notas musicales ¿Y qué crees? Este audífono No es recomendable Para tintes Audiófilos Que quede muy bien En claro Eso ¿Qué podría ser un ejemplo Para un audífono De ese corte Meramente audiófilo? Bueno Los KZZAX Por ejemplo O El Blond 05 O el Blond 05S Por darte Otro ejemplo Así es que Mucho cuidado Aunque yo esté Enamorado de estos audífonos Tengo que hacerte La advertencia De que si lo que buscas Es audiofilia Meramente cruda Pura Aquí no lo vas a encontrar Aquí lo que tenemos Es un dulcecito Me lo va a comer Si a ti lo que te gusta Es disfrutar De los videojuegos De envolverte En esos mundos Virtuales Tan sabrosos Bien Trabaja muy bien Este audífono Debido a sus Bajos ohms Y a su Alta sensibilidad No tuvo Ningún problema El Switch En hacer Un buen Match Con estos audífonos Y en cuanto Al entorno Virtual en el que Estás sumergido Y el detalle Como te comenté Estos audífonos Son camaleónicos No importa La frecuencia Que tú Intentes Exigirle Te van a saber Dar un buen Muy buen Trabajo Obviamente Eso es algo Que se beneficia En juegos de mundo Abierto O shooters Bueno Aquí puse como ejemplo El Smash Bros Pero pues igual También te da Muy buen detalle En los pasitos En los golpecitos Y bueno Pues como bien sabemos El Smash Tiene unos entornos También Muy soundstage Osos Que los vas a disfrutar Mucho Pero que si tú quieres Disfrutarlo En tu tablet O en tu teléfono celular Que no esté adaptado A estas ondas Audiófilas No te preocupes También vas a sacar El 100% De lo que puede hacer Este Blon Max Blon Max Me estás dejando Sin absolutamente Ningún Argumento En contra Diablos Claro Claro También utilizamos Equipo más especializado Para hacer pruebas Con el Blon Max Aquí hay algo muy curioso Este audífono A pesar de que sea Un chiquito bebé Mijo baby No tiene tanta Escala Resolutiva Es decir No mejora tanto Su sonido Conforme le vas Poniendo Mejores dispositivos A conectar Claro Si la fuente De audio Es buena Y si tu dispositivo DAC Es bueno Pues Todo eso Se va a transmitir De mejor manera Al Blon Max Pero De ninguna manera Digamos que es Algo Diferenciador El utilizar Un DAC O Simplemente Amplificarlo Con tu teléfono celular En ambos casos Lo vas a disfrutar Sin ningún problema Y digamos Que Utilizando Un DAC O un amplificador Dedicado Como los que estás viendo Ahí Ha de escalar Un 10% Más en calidad A lo mucho Y eso Pues Cuando Las condiciones Y el escenario De la fuente De audio Son las correctas No te aguites Esa es una ventaja Así evitas gastar En dongles DAC Adicionales Agradecer a la tienda De Equip Hi-Fi Por haberlos Mandado Y pues Como quien dice Han regalado Estos audífonos Que Verdad Me han hecho Muy feliz Y en esta parte Del video Dejemos A un lado La subjetividad Y vamos a concentrarnos En lo que Al público En específico Le puede Ayudar Estos Blon Max Estos Blon Max Vamos a considerar Tres escenarios El audiófilo Novato El audiófilo Aventurero Y el audiófilo Crítico Si tú eres Un audiófilo Nuevo Y quieres Empezar Ya A degustar De estas magias De la calidad De audio En buen nivel Y sin quedarte Sin dinero La verdad es que Esta es una gastadera Considera Los Blon Max Sin ningún problema Si tú eres Un audiófilo Aventurero Que te gusta Escuchar Aquí y allá Puedes tomar El Blon Max Solamente Toma en cuenta Que tiene un sonido Muy similar A lo que ya hemos Escuchado Con el Blon 03 Y un poquito También Del Blon 01 Recordemos Que al ser audífonos De la misma familia Ser audífonos Que están cortados Con la mismo Con el mismo cuero Guardan Muchas similitudes En cuanto al audio No te preocupes Es un audio De muy buena calidad Pero lo que voy Es que probablemente No encuentres Unas diferencias Pues digamos Que Tan Que tengan Tanto convencimiento Como para Merecer tener los dos Pero Oh Descuida Estamos hablando Del audiófilo Aventurero Al audiófilo Aventurero No le importa Tener Varias versiones De un mismo Audífono Porque Ellos perciben Las diferencias Que hay De sabor Entre un modelo Y otro Como Por ejemplo Esto de aquí Esto no es Precisamente El sonido Del blón 03 Pero recuerda Viene Viene De la misma familia Y por último Está el audiófilo Crítico Si tú eres El audiófilo Crítico Y ya tienes El blón 03 Pasa de largo Si ya tienes El blón 01 Pasa de largo Porque estos audífonos Se sitúan En algún lugar Entre esos Dos audífonos Entre el blón 03 Y el blón 01 Por ahí Por ahí Se sitúan Más o menos Como a la mitad Lo que tiene Este audífono De rompedor Es lo que ya te había comentado Las transiciones Y el soundstage Realmente El soundstage Es muy bueno Soundstage Junto con pegado Con la imagen Pero No No es para ti Audio filócrítico Déjalo pasar Porque no vas a encontrar Buen pretexto Para Para cambiarte Al blón 03 Recuerda también Lo que hemos dicho Si quieres Si quieres subir de nivel Debes de considerar Ya audífonos De 150 dólares Para arriba Muy bien La verdad Disfruté mucho Haciendo este video Porque Me 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 encantaron Estos Blon Max Recuerda Probablemente No sea La revisión Más objetiva De audífonos De audífonos Lo que acabamos De ver en este video Pero Realmente Lo disfruté mucho Y ahí Ahí es en donde está Esta cuestión De revisar audífonos Tienes que dejar de lado La pasión Por hay momentos Por hay momentos En los que Definitivamente No se pueden Si Algunos de ustedes Recuerda En este canal Nombramos Al rey Al rey Durante un año El TFZT2 Descuida Para mi Estos dos modelos Siguen siendo La referencia Solamente que ahora Tengo dos referencias El TFZT2 Y El Blon Max También he revisado Otros audífonos De misma categoría Como por ejemplo El KZZAX Pero esos audífonos No los pongo En esta comparativa O en esta situación Referencial Porque Esos audífonos Pertenecen A otro mundo Pertenecen al mundo Audiófilo Al mundo Del análisis De la crítica De los audífonos De referencia Para analizar el audio Y aquí estamos Ante audífonos Musicales Quiero dejar en claro También esa parte Blon Max Bienvenido Al audiófilo